¡Aquí va el código! The Economist, la revista más importante del mundo, le dedica su editorial sobre América al proceso de paz en Colombia. El escrito defiende las negociaciones y es muy duro con su principal crítico, el expresidente Álvaro Uribe. ¡Ojo a esta frase! En lo que tiene que ver con el señor Uribe, su fallo es no admitir que las conversaciones ofrecen la mejor oportunidad para terminar un conflicto que ha azotado a Colombia con muerte, destrucción y desplazamiento de millones de personas. Cierro comillas. Y eso que esta revista de Castro Chavista, Pocón Pocón. A pesar de las advertencias y el protocolo para saludar al príncipe Carlos y a la duquesa, la distancia que se debía mantener con ellos se rompió más de una vez. Miren, una pequeña estudiante de la Macarena encontró su príncipe. A ella le dijeron, va un príncipe, pues ella lo saludó de beso. La duquesa de Cornwalls tampoco se salvó y le dieron su beso. Nos pusimos en la tarea de buscar los besos del príncipe Carlos y en su larga trayectoria han sido muy pocos. El famoso beso durante el matrimonio con el de Didi, el beso a uno de sus hijos, el primer beso público a Camila Parker, el famoso beso maorí durante su visita a Nueva Zelanda. Y esta imagen en Colombia completa la corta colección de besos reales. La caricatura del día es de Chócolo en El Espectador, Camasutra en El Motel de la Justicia. Todo esto a propósito del escándalo del hijo del presidente de la Corte Suprema. Y el recomendado de código corre por cuenta de Raquel. Les traduzco. Raquel recomienda el cuento de hadas de Harold, Edita Alfaguara, y yo recomiendo en la noche de brujas precaución y mucho cuidado con los niños. Hasta aquí el Código Caracol.